Padre y los tres campeonatos que hemos ganado, no cambiaría nada porque pienso que... Here comes Michael Jordan Concluimos este especial con lo que fue la temporada del 96 de la NBA con los campeones Chicago Bulls Hay algo que hizo a este equipo llevar las acciones a otro nivel y fue el gran espíritu de cooperación Esto es un esfuerzo individual, una situación de equipo Muchas personas hablan de ganar pero muchas no saben cómo Es un gran sentimiento saber que llegamos a la cima Este equipo de básquetbol ha hecho un trabajo dramático a lo largo de la temporada Solvimos todos los problemas, fuimos a lo más alto Hemos aprendido a jugar juntos como una sola unidad Cada quien entiende su papel y lo desarrolla al máximo Una gran inspiración esta temporada fueron los jugadores nuevos que nunca habían esperamentado ganar un campeonato Hicimos por Randy Brown, Steve Kerr, Josh Buechler Todos aquellos que nunca habían estado un equipo ganador No hubiésemos haber estado jugando en otro equipo y nadie, no sabía quién éramos La motivación principal no era de los titulares de Scottie Pippen, Joe, Dennis Rodman Sino aquellos que nunca habían experimentado algo como esto Entraban a reemplazarnos algunos minutos Ellos también querían celebrar un anillo de campeón Tenemos muchas armas en nuestro equipo No mira a la banca y sabe que puede salir y disfrutar a cualquier hora de un alto nivel Eso es lo que un equipo ganador hace El básquetbol, en un gran resumen, es algo inmenso como equipo La presencia de Phil Jackson nos llevó a honores Siempre hay que buscar las debilidades de un rival Su presencia aquí, pienso, es lo que nos ha llevado a ganar tantos partidos Nadie fue egoísta Todo el mundo trataba de elevar su nivel pensando siempre en el equipo y en Phil Jackson Él fue una gran inspiración durante las prácticas Inclusive cuando perdíamos o no estábamos en un nivel Él siempre vería lo mejor de nosotros Saben cómo llegar a la meta Yo trato de asumirles cuál es la dirección final Fue lo que aprendí más de Red Holtzman Mi filosofía es que nadie tome disparos fáciles Se necesita defensiva Rebotes Y aquellos jugadores que estén dispuestos a pasar el balón y a jugar bien en equipo Esto fue lo que hicieron Es muy bueno tomar un disparo o una volcada o un robo o una penetración Pero lo que importa son los grandes fundamentos de este deporte Estos fundamentos del buen juego elevaron a los Chicago Bulls a ser los monarcas del mejor basquetbol del mundo Y garantizar un lugar en la historia como uno de los grandes equipos que la NBA jamás haya visto Aquí viene Pippen 5, 4, 3, 2, 1 Y por el cuarto de año en seis años, Jordan Poole Después de una dos años de abierta Los Chicago Bulls han regalado el N.B.A. trono ¡Gracias a los fans de Chicago, la organización Y a los cuatro veces N.B.A. campeón Los Chicago Bulls La ambición principal de cada persona en este equipo era ganar Cuando uno termina segundo nadie lo recuerda Esa es la actitud que teníamos nosotros desde las prácticas Estoy muy orgulloso Hay que sacrificar las metas individuales Para que la meta inicial y común sea ganar el campeonato ¿Cuánto tiempo es? ¡Gracias a los!